Sigue la puja del petrismo pura sangre por tumbar a Laura Sarabia. La acusan de bloquear las comunicaciones con el presidente. La directora del DAPRE ha sido centro de discusión después de que surgieran rubores sobre la supuesta ruptura de relaciones con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Sarabia ha acompañado al mandatario en todos sus compromisos. Laura Sarabia, directora del departamento administrativo de la presidencia DAPRE, ha sido el centro de atención en el gobierno de Gustavo Petro debido a su fuerte relación con el jefe de Estado, lo que habría desatado puertas tensiones internas que han surgido en torno a su figura. A pesar de los rumores sobre un posible distanciamiento entre Sarabia y el presidente, su presencia constante junto a Petro durante su reciente viaje a Brasil para la cumbre del G20 dejaría confirmado que su posición sigue siendo sólida. Sin embargo, según un reciente informe publicado por El Espectador con fuentes de la Casa de Nariño, las especulaciones sobre su salida al DAPRE no están descartadas, pero estaría relacionada con los ideales del jefe de Estado para consolidar su proyecto político en las próximas elecciones presidenciales de 2026. El viaje a Brasil fue visto con muchos en el Congreso y en la Casa de Nariño como una oportunidad para evaluar la relación entre Petro y Sarabia que, según algunas voces, se habría deteriorado. Sin embargo, Sarabia demostró su influencia al acompañar al presidente en todas las reuniones de alto nivel y condenar cada detalle de la visita. A su regreso a Bogotá continuó trabajando estrechamente con Petro en la preparación de la visita del emir de Qatar, Tamid bin Hamad al-Tani. Pero dentro del pacto histórico de la coalición política que respaldaba a Petro, se habrían intensificado las discusiones sobre el futuro de Sarabia y otros funcionarios clave. La atención se centraría entre los moderados y los pura sangre, quienes son más leales al proyecto del presidente. Algunos miembros de la coalición habrían criticado a Sarabia por dificultar el acceso a Petro, lo que ha llevado a la designación de voceros como la senadora María José Pizarro y el representante David Lacero para transmitir sus preocupaciones al palacio. «Muchos nos sentimos reventados de tanto apoyar este proceso, y ella es la que toma las decisiones. Mire lo que nos acaba de hacer con el ICTEX», señaló un congresista del pacto al Diario Nacional. Sarabia, además de manejar la agenda presidencial, tiene un papel importante en la seguridad del presidente y en la coordinación de alianzas con el sector empresarial. Su gestión ha sido clave en iniciativas como el Pacto por el Crédito, que busca acuerdos con los bancos para fomentar la inversión en las regiones. En medio de estas tensiones se habría mencionado posibles reemplazos para Sarabia, incluyendo a figuras como Augusto Rodríguez, director de la Unidad de Protección ONP, y otros cercanos a Petro. La posibilidad de un cambio en el gabinete se vería como parte de una estrategia para fortalecer el legado del presidente y preparar el terreno para las elecciones de 2026. «Yo no dudo que el presidente le haya mencionado la posibilidad de llegar a la jefatura del gabinete, pero lo cierto es que parece que él está intentando acelerarlo junto a varios congresistas», señaló una de las fuentes de la Casa de Nariño al espectador. El futuro de Sarabia en el gobierno de Petro sigue siendo incierto, con rumores de un posible enroque con el canciller Luis Gilberto Murillo. Aunque algunos altos funcionarios han navegado avances en esa dirección, la especulación persiste, mientras la situación se complica aún más con las investigaciones judiciales en curso, que involucran a Sarabia y al embajador Armando Benietti por supuestas irregularidades en la campaña de 2022. Sin embargo, desde el sector más radical también estarían trabajando para que Sarabia pierda su poder junto al presidente, por lo que también han barajado nombres como Daniel Rojas, actual ministro de Educación, y cercano al director de la UNP, al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, o incluso a la cual jefe de la ANI, Jorge Lemus, para ocupar el cargo en el DAPRE y acompañar al jefe de Estado.